Respondiendo dudas de godlike.host Parte 1 ¿Cómo subir tus mundos de Terraria desde PC? Para empezar lo primero que tenemos que saber es que los archivos de los mundos se guardan en el apartado de gestor de archivos en la carpeta sabes o saves, words y aquí están los mundos que se ejecutan en el servidor de godlike.host Los mundos se van a llamar godlikehostserver.wld y godlikehostserver.wld.back Este segundo el que tiene la extensión en .vac es una copia de seguridad del archivo de tu mundo que funciona como por si las moscas, por si acaso. Para subir nuestro mundo lo primero que tenemos que hacer es irnos a consola y apagar el servidor. Checamos que diga fuera de línea para que esto funcione. Vamos al gestor de archivos, luego en la carpeta saves, words de godlikehost. Luego vamos a nuestro explorador de archivos de la computadora, nos vamos a la parte de documentos, luego en mygames, terraria y words. Aquí vamos a buscar el mundo que queramos subir, por ejemplo este el zapote, el zapote.wld y tanto como el archivo .wld como el archivo de la copia de seguridad, el .vac. Estos dos son los que vamos a subir, simplemente con arrastrarlos así de fácil y esperamos a que se suban. Aquí está el progreso. Listo, ya se subieron los mundos y como ven aquí aparecieron. Ahora, si el mundo que creó el server, el que se llama godlikehostserver.wld, no quieres que se ejecute, no te sirve. Si no te sirve, lo vas a seleccionar y lo vas a borrar. Ahora te vas a ajustes de inicio y este mismo nombre que está aquí en worldname, en la variable de worldname, lo vas a copiar y se lo vas a pegar a tu mundo. Este mundo lo vas a renombrar sin quitarle la extensión .wld que tenga este mismo nombre. Listo, ya que los tengas así de esta manera, te vas a ir a la consola y vas a iniciar tu servidor. ¡Gracias!